Tantos sueños por ver Es tu pueblo quien llora volviéndose a Dios y pidiendo su aliento Paradoja de los hombres que te clavan en la cruz llamándote Rey Y esos sueños mueren contigo al atardecer Tantos sueños por ver Es tu pueblo quien llora volviéndose a Dios y pidiendo su aliento Paradoja de los hombres que te clavan en la cruz llamándote Rey Y esos sueños mueren contigo al atardecer El corazón, la soledad, el tiempo quieto ante la cruz nos hará ver Nos mostrará que ya no quedan tantas luces en el mar Que ya no quedan tantos puertos donde anclar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar El corazón, la soledad, el tiempo quieto ante la cruz nos hará ver Nos mostrará que ya no quedan tantas luces en el mar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar Tu estrella blanca que hoy te apagas en el mar